La maquinaria nacional está muy a la altura de, fundamentalmente, las necesidades nuestras, o por lo menos eso es lo que tratamos desde Mainero, lograr una máquina que pueda adaptarse en primer término a todas las condiciones de trabajo que nosotros tenemos y cada vez se hace que se va desarrollando más una máquina con un pensamiento global también. Antes nosotros hacíamos fuerza de tener este cabezal o esta rota enfardadora que se adaptaba a nuestras condiciones de trabajo. Hoy también nos exige conocer condiciones de trabajo a nivel global porque ya el desarrollo de todo nuevo producto se hace pensando en un mercado mucho más globalizado. Si vemos nosotros, y por ahí Pablo a ver si coincide, como un factor común en el desarrollo de la maquinaria es darle más prestaciones, pero sin perder la simplicidad, sin poder bajar todas esas mayores prestaciones a campo. Por ahí nos pasamos un poco de rosca en algunas cuestiones y la realidad nos lleva puesto, dependiendo de un montón de cuestiones que hay en el medio, culturales, de desarrollo, hasta de ubicación geográfica, te diría. Así que Mainero, en lo de forraje propiamente hablando, pero que tenemos como una idea general para toda nuestra línea de producto es trabajar en darle más prestaciones al productor, pero sin perder de vista esa necesidad de que las máquinas sigan siendo simples y que puedan ser operadas por todos, ¿no? La rotoenfardadora es un claro ejemplo de este abanico de necesidades que tenemos en el país, ¿no es cierto? Nosotros en el caso particular de rotoenfardadora, como dice Pablo, en los últimos años hemos incorporado el latador de red, hemos incorporado el procesador de fibra, digamos, el cúter, ¿no? Son tecnologías que vemos en el caso puntual del latador de red que viene creciendo exponencialmente, cada vez nos demandan más. Igualmente todavía tenemos un mercado que no lo está usando, pero sí vemos cada vez una mayor demanda del latador de red. Nosotros venimos duplicando año por año las ventas de máquinas con este equipamiento, ¿no? La empresa, nosotros Mainero, si bien comercializamos una amplia gama de productos, los tenemos divididos en tres grandes grupos, que es cosecha, enificación y la parte de preparación y distribución de raciones con el tema de los mixers. Cada uno tiene su producto, como vos decís, estrella en particular. En el caso de cosecha, nosotros el año pasado presentamos una evolución de un modelo que es el MD100, que en este caso el MD200, que es un sistema desarrollado y patentado por Mainero, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, con un recolector de ancho extendido que aumenta la capacidad de trabajo de la máquina. O sea, esto se refleja en los modelos 58, 77 y 87 rotoenfaladoras. También en el sistema de scooter, con un convenio que hicimos a través de una, más que una empresa multinacional con sede en Italia. Y en el tema de preparación y distribución de raciones, presentamos, no hace más de un año, un mixer vertical nuevo, un nuevo modelo, una evolución de los que veníamos haciendo, y un nuevo mixer horizontal de mayor capacidad, que también es una demanda que de a poco se va incrementando el aumento de capacidad de los mixers. Como empresa estamos continuamente trabajando, eso es lo que se ve a la calle, pero continuamente en el desarrollo de productos, creo que es un poco lo que mantiene vivo a cualquier empresa el poder trabajar continuamente en el desarrollo, pero la empresa ha hecho una inversión muy importante en tomar nuevos ingenieros para el área de desarrollo, para poder trabajar con más frentes y tratar de reducir los tiempos de presentación de nuevos productos. O sea que la investigación y desarrollo es un poco el corazón de esta empresa, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el sentido de que se le ha dado siempre a maquineros. Yo creo que eso de la calidad, de poder ir mejorando las posibilidades de quien usa la maquinaria, siempre lo hemos tenido como un argumento de desarrollo en primera línea.